Tú sientes tu cuerpo prendido en candela En la disco que le luce botella Y yo me voy a dar la tipa más buena Si tú quieres, pon la querella Que yo ando con hierro y cuento en mi jipeta Dale a buce, yo pago la cuenta Si muere del coro, tengo la receta Dime que tú quieres, pa' complacete Dime que te gusta, pa' llorarte Dí que estás caliente O a robarte, a comerte, a besarte, excitarte Dime que tú quieres, pa' complacete Dime que te gusta, pa' llorarte Dí que estás caliente Vamos a seguir en el plano judicial Porque el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Impuso un mes de prisión preventiva en Najayo Al cantante Don Miguelo Que está acusado de agresión física En contra de su compañera Paola Cristal Terrero Arias Soy la de León, con más Un mes en Najayo deberá pasar el artista Como medida de coerción que le fue conocida Por el juez Alejandro Vargas Y es que su esposa se creyó por unas fotografías Que supuestamente el intérprete de Siete Locas Había publicado y en la que esa aparece de manera sugerente Durante la audiencia y para sorpresa de todos El juez mostró además imágenes donde se ve a la también bailarina Con un golpe en el ojo Lesiones debajo del brazo, en el costado y el cuello Aunque Paola y Don Miguelo se empeñaron en decir que habían llegado a un acuerdo Debido a que esa presuntamente había retirado la denuncia Le salió el tiro por la culata Y tras el veredicto ambos se negaron a hablar ante las cámaras Esta fiscalía va a tener ningún tipo de negociación con nadie Porque cuando hablamos de violencia contra la mujer e intrafamiliar Nosotros no hacemos ningún tipo de acuerdo Pero no pasa nada hasta el momento, todo está bien No, no, no ha habido violencia Luego de conocerse la medida El ganador como artista urbano del premio Cassandra 2012 Fue trasladado a la celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Será el 9 de agosto que se conocerá la revisión del caso Por otro lado, Don Miguelo tenía pautado un concierto este sábado En San Francisco de Macorís Soy la de León Noticias S.I. El amor que me dice en elquila Como brilla el monto y los haters se quillan ¿Cuál es mate? Yo exploto manillas Ratatata, pa' mi coro no hay liga ¿Dónde estamos los dueños? En la esquina Menor en su foco que los rompe bocina Date cuenta que no hay calamina Que hacemos trisones por su boca vida Ella está buscando algo Quiere que la calienten Vamos a rozarnos, a quemarnos Cerremos los ojos y a nada le mente Ella está buscando fuego humano Bebernos, besanos y a celos Ella quiere todo conmigo Somos bacanos, aquí resolvemos Dime que tú quieres pa' contrasezarte Dime que te gusta